Salta cerca de mi, Angola, príncipe bailarín, tus ojos de plato parecen de gato, esta es mi habitación, Angola, duerme sobre mi almohada, wow, ah, 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 me quitas mi sillón, Angola, Y huyes por el tejado Oye, felino, no me enredes más Oye, pequeño, no me quites el sueño Piel de angora tentadora ¿Qué te quiero, sí, sí? ¿Qué te quiero, no, no? ¿Qué te quiero, gato ventanero? ¿Qué te quiero, sí, sí? ¿Qué te quiero, no, no? Duerme sobre mi almohada ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, ah! 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 Oye, felino, no me enredes más ¿Qué te quiero, sí, sí? ¿Qué te quiero, no, no? Duerme sobre mi almohada ¡Oh! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! Gracias por ver el video.